Bueno a todos chicos, chicas, mi nombre es Antirópez, como creo que ya sabéis, y bueno, hoy estamos ante una página de minado gratuito de Tron, bueno, gratuito y sin gratuito, que es gratis, pero podemos invertir. El caso es que antes de empezar este vídeo también te voy a decir una manera para ganar criptomonedas de manera gratuita, y lo único que tienes que hacer es contar el número de caritas de estas caritas que salgan a lo largo del vídeo y ponerme abajo en los comentarios el número de caritas que han salido y tu billetera de Doge, ¿vale? Importante, estar suscrito o suscrita es obligatorio, claro está, porque encima que os pago, pues tenéis que estar suscrito o suscrita, cabrones. El caso es que sorteamos Doge, sorteamos 8 y 8, ¿vale? Doge ha subido mucho, antes sorteaba 50 y 50, pero es que es lo que hay, no hay presupuesto para más, chicos, no hay presupuesto. Entonces, pues vamos a hacerlo, ¿vale? Estamos aquí delante de la pantalla de Tron, Coinside, y vamos a hacerlo. Bueno, estamos aquí, nos piden nuestra billetera de Faucet Pay y nuestra contraseña, entonces, pues nosotros vamos a nuestra billetera de Faucet Pay y vamos a Deposit, ¿vale? Nuestra billetera de Faucet, porque nos van a depositar ahí los TRX, ¿ok? Importante. Y venimos aquí y la tenemos. Si no sabéis crear una cuenta de Faucet Pay, vais a tener abajo el link en la descripción para que os la creéis, es muy sencillo, ¿vale? Entonces, llegamos aquí, ponemos nuestra ID y ponemos nuestra contraseña, que la contraseña, pues, acordaros de ella y ya está. Esta cuenta me la voy a crear desde cero, es totalmente nueva, ¿vale? Y ya voy a dar a guardar para que se acuerde y ya empieza a minar, ¿vale? Nos han regalado un giga hash de potencia y vamos a recibir por día 50.000 satosis de Tron, ¿vale? Que diréis, Santi, es una mierda. Pues bueno, chicos, todo suma, todo suma, señores, todo suma, claro, joder. Encima lo único que tenéis que hacer es poner vuestra billetera y la contraseña y ya está, ya está sumando, joder. Y ahora, pues, si queréis retirar, venís aquí, ponéis el total de la cantidad y damos a confirmar retirar. Y ya se ha retirado, ¿vale? Ahora vamos a mi Faucet Pay, vamos a mi Dashboard, para que veáis que paga. O sea, este vídeo es frenético, este vídeo va a ser bastante rápido porque tampoco quiero contar más. O sea, si queréis os cuento mi vida, pero vamos, no hay más. Y nos llega aquí, CoinX Tron, tal, aquí lo tenemos. Pagao, 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 vale. Importante en estas páginas. En este tipo de páginas, pues como vemos en el Dashboard, todo es muy bonito, Santi, claro. Es muy bonito porque te pagan al instante, te llega el dinero y pim, 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 vale. Ahora, importante, ¿vale? Os voy a enseñar un poquito cómo funciona también. Aquí tenemos el Dashboard, que más o menos nos enseñan esto. Y luego nos ponen aquí la potencia que podemos comprar. Experiencia personal, no se os ocurra meter ni un duro aquí. O sea, aquí si podéis sacar Tron, pues sacarlo bien, pero no se os ocurra meter ni un duro. Probablemente dure 30 o 40 días la página. Así que, para que lo sepáis, porque aquí meter, por ejemplo, 5000 Tron es que ni se te ocurra, ¿vale? Pero ni se te ocurra, ni de locos. Luego, esta es la página de Tron. Ya habéis visto que lo fácil que es retirar, lo fácil que es minar, lo fácil que es activarla y ya no tiene más, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar una página añadida que está pagando, ¿vale? Que se llama OKEX. Que, bueno, probablemente ya la sabréis. Este vídeo va a durar nada y menos. Así que, bueno, os enseño varias páginas mías rápidas y metemos el sorteo rápido, ¿vale? Para que no subiera un vídeo de 3 minutos, que es que si no, no tiene sentido. Bueno, en OKEX es, por ver anuncios nos dan 50 satosis, ¿vale? En este caso, pues, lo único que tenemos que hacer es registrarnos en OKEX. Y luego, hacer el paso del KIC, ¿vale? Pues subir nuestro DNI y eso, que te lo verifican en 5 minutos. Y pues nada, venimos aquí, pulsamos, se nos abre la página esta durante 60 segundos. Y no hace falta estar ahí, esto empieza a contar, ¿vale? Entonces empieza el recaptcha. Y luego, pues, eso sería. Y ya, cuando lleguemos a 10.000 satosis, podemos retirar, ¿vale? Que aquí nos pone 10.000 satosis. Ya retiramos los satosis y ya está, que es aproximadamente 2 o 3 euros de Bitcoin. Luego, poco más. Ya no voy a comentar ninguna página más, así rápida. Porque yo creo que os meto aquí por iokex. Y luego, pues, en el canal tenéis una lista de reproducción de páginas gratuitas. Así que lo podéis echar un vistazo ahí. Así que, sin más dilación, vamos a hacer el sorteo ya. Y este creo que va a ser el vídeo más corto que va a subir en el canal. Dios, qué buenos. Ah, bueno, una cosa importante que os quiero comentar es que... Hoy vamos a tener un vídeo de Sandbox. Y vamos a empezar a hablar de NFTs, de Ocean y de cosas que son muy interesantes. Y se puede ganar dinero, señores. Así que el vídeo de hoy, ya que este es cortito. Os no voy a quitar mucho tiempo. El vídeo de hoy os lo tenéis que ver capullos porque promete, ¿vale? Así que nada, como siempre digo muchas gracias por el apoyo que está recibiendo... Ay, 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 chiquitín. El apoyo que está recibiendo el canal porque la verdad es que sois unos cracks. 942 visualizaciones en menos de 24 horas. Eso está muy, pero que muy bien, señores. Y, pues, aquí tenemos... Vale, ha habido gente... A mí tampoco. Los cadáveres de Post House, 10 caritas, tal... Vale. Tenemos 10 caritas y la gente tenía que poner un fantasma, además, para comprobar que han llegado hasta el final del vídeo. Ahora, como no es el final del vídeo, ahora lo que tenéis que poner es un trébol. Un trébol de 4 hojas. Ponedlo y para poder participar. Así me filtro a la gente que realmente se ve los vídeos, que no ven los vídeos y eso. Porque hay gente que solo viene aquí por el dinero. Y no queremos gente que venga eso por el dinero. Queremos gente que apoya el canal también. Cargar comentarios. 108 comentarios. Vamos a poner 2 ganadores y 5 suplentes. Elegir ganador. Vale. Tenemos ganador Carlos García García y Playtime with Daniel. Vale. Una cosa que os tengo que comentar. No sé si tengo los dos aquí. He hecho la transferencia ahora. No sé si me habrá llegado. Si no, os la hago... Mira, no me ha llegado. Vale. La transferencia la he hecho. Pero... O sea, para que lo veáis. Vale. Que tengo aquí 0.2. Y si antes tenía... Tenía 150. Es lo que me ha puesto que podía tardar... Aquí está. ¿Vale? De 182. ¿Qué cojones, tío? A ver. ¿Veis que no sé qué está procesando? Entonces, cuando... Cuando reciba la transferencia os hago el... Os hago el envío. O sea, sin problema. De hecho, me voy a apuntar aquí vuestras dos billeteras, señores. Para... Para que veáis que soy una persona de palabra. Y no estoy ahí diciendo que... Que no. ¿Vale? Uy. Esto no. Aquí. Y lo hago en directo. Pues para que lo veáis. Porque somos personas de palabra. Porque si no... Nosotros cumplimos nuestra palabra. Vale. Pues ahí tengo. Ahí 8 y 8. ¿Vale? Para cada uno. Felicidades. 8 y 8. Que la verdad es que ahora mismo no sé cómo estará el doble. Pero bueno. Es una locura. Ahí tengo las billeteras. Ahora os lo enviaré cuando se me termine la transacción. Que me ha pillado ahí un poco antes. Prevenido. Y pues nada, familia. Muchas gracias por vuestro tiempo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que todo el apoyo que dais en el canal. Y todo el amor que dais. Es de agradecer. Y pues nada. Chicos, chicas. Esto es todo. Y nos vemos en la próxima. Adiós.